Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver por el partido que van a jugar. En este caso, en el Estadio Balay 2, el Celta de Vigo frente al Deportivo La Coruña, en la jornada 9 de la Liga. El equipo Deportivo La Coruña está 17º con 8 unidades, Celta 13º con 10, el palmarés de los equipos. El Celta viene de empatar a 2 con el Ajax de Amsterdam por la Europa League, 5 a 0 perdida en el Madrigal frente al Villarreal. Daba el campanazo y le ganaba al Barça 4 a 3 en condición de local, 2 a 0 le ganaba al Panetinaikos por la Europa League y le ganaba 2 a 0 al Español de Barcelona en Barcelona. El último partido del Deportivo viene de perder 4 a 0 frente al Barça, 2 a 1 le ganaba al Gijón, perdida 1 a 0 de local frente al Atlético de Madrid, 2 a 1 perdida de local frente al Leganés y empataba sin goles con el Alavés. 1 a 1 empataban Celta de Vigo y La Coruña en Vigo el 2 de abril de 2016, 2 a 0 ganaba el Deport del local el 21 de noviembre de 2015 y 2 a 0 ganaba el Celta de Vigo en La Coruña 2 a 0 21 de febrero de 2015. Alineaciones, el Vigo, el Celta va a ir con Álvarez en portería, Hugo Mayo, Facundo Roncagria, Cabral y Joni, medio juego para Radoja y Vaz, un poquito más adelante pongo Onda, Hernández y Orellana y adelante y Aguaz Paz. Como artillero, Germán Lux en la portería de La Coruña, Navarro, Sidney, Alventosa y Juan Fran, Borges, Mosquera, más adelante Fager, Colac y Gama y adelante como más adelantado el goleador Florín Andoni. Goleadores, y Aguaz Paz tiene 2 para el Celta, La Coruña Borges tiene 2 unidades, 2 goles. Deportivo La Coruña no ha podido marcar en sus últimos 4 partidos como visitante. Con respecto a los pronósticos y predicciones, vemos triunfo local entre 1 a 0 a 2 a 1, nos ingreamos por un 1 a 0 con Iago Aspas como el que más posibilidades tiene de marcar, menos 2.5 en cuanto a goles, porcentajes 50% para el triunfo Celta, 30% empate, 20% para La Coruña en este caso. Nada más, abajo tenés el Instagram para Parlay combinadas, grupo de Facebook, Facebook personal, todo ahí está en descripción, nada más, gran abrazo de gol para todos.